exclusivamente a mototaxistas, atención con la modalidad, porque de acuerdo a la información policial les cobraban 40 soles semanales supuestamente para brindarles protección y dejarlos trabajar, este es el operativo que se registró también en horas de la madrugada y la banda era conocida en la zona como los furiosos de la huerta perdida, este grupo que además lo que hacían no solo es pedirle dinero a los mototaxistas sino que también estarían vinculados a temas de asesinato en esta zona, porque mototaxista que se negaba a pagarle este dinero 40 soles mensuales era amenazado de muerte durante este allanamiento que se registró además en la vivienda del líder de la banda que ha sido identificado como Daniel Santos Vances se ha ejecutado, se ha logrado su detención, no se ha hallado armas ni grandes sumas de dinero en esta residencia del cabecilla pero si se han logrado incautar celulares y un vehículo que estaría relacionado a todos estos hechos delictivos que habría cometido la banda y además de ello habría abarcado otros distritos de la capital, se ha logrado también intervenir a 5 miembros de esta organización criminal y lo que indican es que estarían involucradas con crímenes también de asesinato y extorsión vamos a ver a continuación además lo llamativo, la diferencia abismal que existe entre la vivienda del cabecilla de la banda este sujeto que ha sido identificado como Daniel Santos Vances y otras casas miren ustedes allí, la toma que se ha hecho en todo este registro viviendas incluso que aún están por construir pero miren el acabado exterior que tiene este inmueble todo en mayólicas con incluso este balcón especial que ha condicionado y se ve que seguía construyendo en la parte superior del inmueble y además cámaras de seguridad, ¿no? miren ahí las cámaras de seguridad que se registran y que se han colocado en el inmueble para evidentemente captar quienes llegaban a su casa, quienes se encontraban cerca pero ahí salta la vista, pues, ¿no? uno que camina por esa cuadra evidentemente ve la diferencia entre este inmueble y las otras viviendas de la casa ubicadas en comas este inmueble era, según la Policía Nacional, el refugio del cabecilla de esta organización criminal que estaba manejando todo el tema de los cobros de cupos a mototaxistas en comas lo más indignante era que mototaxista que no le pagaban los amenazaban de muerte y es por ello que también se les investiga por crímenes que se han registrado en la zona ven el balcón además que se ha condicionado, mira tu lucho, ¿no? especial con este estilo incluso muy moderno que se ejecuta en las viviendas y evidentemente es lo que llamó también la atención de la Policía Nacional si bien no halló la policía al momento de la incautación dinero ni además otro tipo de armas si lo que han hallado es celulares y este vehículo que se está investigando si estaría relacionado con los crímenes y amenazas que ellos cometían ahí está, ¿no? en ese recorrido que ha hecho nuestro equipo periodístico se nota claramente la diferencia entre esta vivienda donde estaban ahí precisamente estos extorsionadores con el resto de casa la diferencia es totalmente notoria el diseño, ¿no? el diseño, los acabados el mismo tema también de la puerta, mira, de ingreso y el de la cochera también, ¿no? portones así de madera, en fin, todo eso obviamente cuesta, ¿no? y además del sistema de seguridad que habían implementado porque efectivamente en la parte superior tenían cámaras de seguridad o sea, era un búnker, lógicamente, ¿no? y además en esa toma lateral se ve también que es bastante profunda ¿no? es un terreno bastante grande hacia el interior, hacia atrás así que sin duda todo eso lamentablemente conseguido pues a raíz de este delito ¿no? el tema de la extorsión imagínate, ¿no? y siempre decimos el tema de la extorsión crece obviamente en todo el país pero no solamente con negocios medianos o grandes sino también con este trabajo, ¿no? de mucha gente que se levanta súper temprano con mucho esfuerzo compra su mototaxi para hacer esta chambita y ellos también se ven sometidos por estas organizaciones criminales que en este caso lo que ha dicho la policía es que les cobraba 40 soles semanales para que trabajen tranquilos imagínate eso, eso, Lucho y no, y lo peor es que si no pagas ya sabes que te van a atacar hasta te pueden causar la muerte que es lo que está investigando la Policía Nacional respecto a esta organización criminal y ojo, el operativo no solo se realizó en coma sino también en otros distritos y es por ello que se ha logrado detener en total a 5 integrantes de esta banda esperemos que de esta manera terminen también las extorsiones en este distrito pero como lo decíamos han sido varios operativos, Lucho durante la madrugada los dos primeros que les contábamos ligados al tema policial pero también se han registrado allanamientos nuevamente del operativo Valkiria ligados a la investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides en este caso vamos con los detalles de este equipo de fiscales este equipo especial contra la corrupción en el poder como sabemos liderados por Marita Barreto que han realizado pues esta operación Valkiria 2 contra personas vinculadas directamente a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides las diligencias se iniciaron cerca de las 3 y 40 de la mañana de esta madrugada con el apoyo de más de 100 policías y 23 fiscales logrando como resultado 7 personas detenidas preliminarmente por los delitos de organización criminal colusión agravada tráfico de influencias entre otros simultáneamente la fiscalía ha informado que se allanaron 21 inmuebles todos ubicados en Lima y que la intervención fiscal se dio en el marco de las investigaciones a cargo del fiscal Cristian Niño Torres seguidas como sabemos contra Jaime Villanueva el ex asesor principal de Patricia Benavides también Miguel Gerao Isidro otro ex asesor José Luis Castillo y Alba y otros que vincularían también lógicamente en este tema a Patricia Benavides así que ahí están los detalles de esta intervención uno ¿no?